Buenas noches Bienvenidos a Acción Positiva Es un gusto estar hoy con ustedes Indudablemente la historia es escrita por los personajes que la viven Por ello, nosotros tenemos que conocer a aquellos guatemaltecos que en una forma u otra tienen una participación muy importante en cómo se va desarrollando, cómo se va creando en cómo se va teniendo diferentes puntos de vista que van moldeando a lo largo del tiempo lo que está sucediendo en Guatemala El personaje invitado esta noche es Monseñor Álvaro Leonel Ramazzini Imeri Él ha sido recientemente nombrado por el Papa como Obispo de Huehuetenango Vamos a hacer un poco de la historia de Monseñor Ramazzini Nació en la ciudad capital el 16 de julio de 1947 y fue ordenado sacerdote el 27 de junio de 1971 por la Arquidiócesis de Guatemala a los 23 años Viaja a Roma en donde estudia y tiene un doctorado en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma Regresa a Guatemala en 1980 y fue profesor y rector del Seminario Mayor El 15 de diciembre de 1988 fue nombrado Obispo de San Marcos Recibió la consagración episcopal el 6 de enero de 1989 por el Papa Juan Pablo II y ha estado 23 años al frente de la diócesis de San Marcos En el año 2006 fue electo presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala por un periodo de dos años El Papa Benedicto XVI nombra a Monseñor Ramazzini Imeri como el nuevo obispo de Huehuetenango sustituyendo a Monseñor Rodolfo Francisco Bobadilla Mata quien presenta renuncia por motivo de edad y la cual es aceptada por el Pontífice Dentro de muchísimas actividades Monseñor Ramazzini es presidente de la Pastoral de Movilidad Humana Recibió también el premio Pachem Internis por su labor social y humanitaria Este premio ha sido otorgado a personalidades como el presidente John Fitzgerald Kennedy Martin Luther King Hélder Cámara La Madre Teresa de Calcuta Etcétera Es para nosotros entonces un gran gusto el tener acá a Monseñor Ramazzini con quien queremos platicar sobre cuál es su motivación inicial para ser sacerdote cómo se desarrolla su carrera sacerdotal cuál es su visión de Guatemala cuál es su visión de la situación actual y cuál es su visión de ese camino de consenso de ese camino de conciliación que es el único que tenemos los guatemaltecos para salir adelante Vamos entonces ahora pues la bienvenida a nuestro invitado Monseñor Álvaro Ramazzini Bienvenido Monseñor Muchas gracias Doctor Francisco Arredondo Gracias también por la oportunidad de estar en su programa Acción Positiva Acción Positiva Sí Y mire va a ser interesante el título ahora porque lo que buscamos verdaderamente es buscar esas cosas positivas Usted tiene una vida, una trayectoria muy reconocida muchos guatemaltecos yo diría que casi que la inmensa mayoría la conocemos e indudablemente habrán algunos puntos controversiales habrá quien mira bien, habrá quien mira mal ¿verdad Monseñor? Pero verdaderamente lo que nosotros quisiéramos acá es platicar con usted por ejemplo usted tiene una carrera en la cual en algún momento va a Roma estudia allá un derecho canónico Sí una vida diríamos teórica una vida profesional regresa, dirige el seminario mayor una vida muy académica por así decirlo luego en un momento en el 88 usted viene y es nombrado obispo en San Marcos y hay algún cambio diría yo Monseñor cuando usted pasa de la vida diría yo académica acá teórica en qué momento cuando usted llega a San Marcos hay algún cambio en la visión de Monseñor Álvaro Ramazzini sobre su misión y su visión del sacerdocio por así decirlo Bueno, en realidad en realidad yo siempre pensé que yo tenía un conocimiento de la realidad guatemalteca puesto que aún trabajando en el seminario mayor teníamos siempre un fin de semana libre al mes y entonces yo aprovechaba para ir a alguno de los pueblos vecinos sobre todo Palencia, San José Pinula a Matitlán de donde viene mi familia y creía que yo conocía esa realidad guatemalteca visitando estas zonas de campesinos pero cuando yo llego a San Marcos una de las primeras decisiones que tomo es conocer y entonces decido que los tres primeros años de mi ministerio episcopal en San Marcos yo tengo que recorrer el departamento son 29 municipios en ese tiempo eran 29 parroquias pero me interesaba más ir al interior de los municipios que no en las cabeceras municipales y de esta manera entro por ejemplo a conocer la realidad de Tacumulco de Comitancío de la zona costera el Quetzal la Reforma Tacaná San José Ojetenamis Chihuán Concepción Tutuapa etcétera, etcétera y me comienzo a dar cuenta de que hay otra Guatemala diferente a la que yo conocía que conocía algo en base a los libros que yo leía y estudiaba pero que era una Guatemala totalmente desconocida para mí eso a mí me marca porque estos tres años son como una especie de gran aprendizaje al estar en contacto con las personas una de las cosas que yo hacía cuando llegaba a una aldea era mientras se hacía la celebración se preparaba la celebración de la Eucaristía yo me juntaba con la gente les preguntaba cuántas familias había niños, ancianos cuánto ganaban de qué vivían qué hacían cuáles eran sus problemas mayores qué oportunidades había para los jóvenes e iba apuntando para ir teniendo una idea de lo que yo estaba viendo y que no se me olvidara eso impactó mi vida realmente ahora usted por ejemplo menciona impactó mi vida es decir usted tiene ahí una una inmersión en la realidad de Guatemala y en la realidad pues de estas comunidades están alejadas no porque una cosa en la ciudad aún hace 23 años 24 años era aún peor todavía qué cambios se ha visto de allá para acá monseñor usted siente que en la zona nuestra o en la zona de San Marcos cree usted que han habido cambios ¿se siente usted tranquilo de decir bueno mire yo lo que encontré hace 24 años ha habido cambios importantes o cuál sería que hoy fuera su primer día en San Marcos volvería a impactarlo igual? Bueno hay tal vez me impactaría menos si hablamos al nivel de infraestructura San Marcos ha avanzado mucho en caminos caminos vecinales fruto muchas veces del esfuerzo de las comunidades ahora uno descubre mucha construcción casas grandes en las aldeas resultado de las remesas que mandan los migrantes a sus a sus familiares luego también el proceso de electrificación en San Marcos ha crecido cuando yo llegué a San Marcos hace 23 años en la noche no podía ni siquiera usar una máquina eléctrica porque la energía eléctrica era muy deficiente eso se ha mejorado tremendamente sin embargo los cambios sustanciales que inciden en la vida de las personas de San Marcos si ha habido un cierto progreso pero no tanto como a mi me hubiera gustado o como yo hubiera deseado es decir si hablo de la situación de los trabajadores de las fincas de café las condiciones laborales siguen siendo muy malas hay muchas leyes laborales buenas en Guatemala pero que no se cumplen muchos trabajadores de las fincas de café sobre todo los temporales pues ellos no entran en ningún régimen laboral porque son cortadores temporales o de seguridad social o algo pero ni siquiera ni siquiera los así mal llamados porque no me gusta la palabra mozos colonos todavía colonos pero mozo colon tiene otro sentido ellos no tienen derecho a seguridad social no tienen derecho a vacaciones no tienen derecho ni siquiera a sembrar un poco de hortaliza en la finca donde trabajan porque no se los permiten no tienen derecho a ninguna de las retribuciones de tipo social que la ley establece esa situación no ha cambiado diría yo sustancialmente en San Marcos uno de los índices que a mi me preocupa y que indica que todavía hay mucho trabajo por hacer en San Marcos es el índice de la desnutrición crónica infantil es decir hoy por hoy las comunidades indígenas de San Marcos Mames y Pacapenses y sobre todo también la gente que trabaja en las fincas que son muchísimos ellos enfrentan el problema de sus hijos e hijas que no tienen una alimentación sana abundante nutritiva como deberían tener ese es otro índice que me preocupa como también el índice del aumento de migrantes hacia Estados Unidos es decir si hubiera más oportunidades de trabajo y bien pagado bien remunerado pues no tendríamos tantos migrantes que se van al norte marquenses hay cientos en Estados Unidos claro y ha sido una de las preocupaciones suyas también el hecho de la protección al migrante el hecho de las leyes porque sabemos que tanto cuando pasan en el largo recorrido que hacen para llegar pues son objetos muchas veces de vejámenes son objetos muchas veces de problemas bueno le quiero contar que precisamente este lunes hace 8 yo participé en San Salvador en un encuentro organizado por una universidad mexicana ahora no me recuerdo el nombre con el tema los riesgos de los transmigrantes centroamericanos que pasan por México esta es una universidad mexicana la que organizó este encuentro este foro y ahí nos dimos cuenta de lo que usted dice es decir han pasado cosas muy salvajes ¿no? aquí en la mente está lo de Tamaulipas se acaba de hablar también en Ciudad Juárez parece que asesinaron 59 migrantes sin documentos hechos que no salen a la prensa es decir hay una situación de vejámenes de violaciones de mujeres de abandono de los coyotes a los que les han pagado para pasar es una historia trágica que si uno comienza a ver caso por caso de veras estremece el corazón a ver la situación y como nosotros los que estamos involucrados en este tipo de trabajo siempre decimos la gente se va al otro lado porque aquí no hay trabajo es la pobreza la que los forza a migrar bueno usted sabe que en este momento pues la remesa familiar es prácticamente la fuente más grande de ingresos en Guatemala y es una fuente que no requiere una inversión digamos de empresarios sino que es ese material humano esos seres guatemaltecos que acá no encuentran oportunidades se van allá y son los que sostienen nuestra economía porque si esta remesa no llegara habría un daño muy grande si tiene usted razón cuando uno viaja por Guobetenango por San Marcos y mira muchas construcciones que como que no van con el lugar ¿verdad? entonces pero es el hecho de que la gente de afuera manda hacen una casa la hacen de dos pisos tres pisos pero eso no resuelve el problema fundamental de la necesidad real de la gente del trabajo la plataforma de la tierra la plataforma agraria pastoral de la tierra ¿qué es la pastoral de la tierra? bueno la pastoral de la tierra es la respuesta a las situaciones de los campesinos hombres y mujeres que en este caso están en la zona del altiplano de San Marcos con una economía campesina de subsistencia en su mayoría y sobre todo también la situación de los campesinos en los grandes latifundios que hay en la zona de San Marcos cuando yo llegué a San Marcos me comencé a dar cuenta de la situación de los trabajadores en las fincas de café situaciones a todas luces injustas demandas laborales sin resolver en los tribunales solo para ponerle un ejemplo nosotros acompañamos un grupo de campesinos que presentaron sus reivindicaciones sociales delante de los tribunales durante ocho años ocho años les dimos acompañamiento a estos campesinos y en estos ocho años había que ver cómo se les ayudaba en medicinas para sus niños porque ellos estaban constituidos en paro un paro legalmente reconocido por la ley guatemalteca en las fincas de los alrededores cuando sabían que eran de esta finca no les daban trabajo no podían tampoco ellos abiertamente pedir porque estaban declarados en paro había que buscarles alimentación medicinas animarlos a que no se desesperaran porque en estas situaciones la tendencia es buscar medidas de violencia medidas de hecho ¿no? ocho años tardamos ocho años entonces hemos ido acumulando una experiencia por el contacto con toda esta realidad campesina y de ahí nació entonces el preguntarnos ¿qué debemos hacer? la pregunta fundamental para mí era ¿qué hubiera hecho Jesucristo en este caso? ¿qué hubiera hecho el señor al ver que un niño se le muere a una familia porque no tiene medicinas? que las mujeres reciben un salario menor que el de los hombres porque son mujeres que los niños de 10 11 años tienen que ayudar a cortar café para poder ganar un poco más las familias dejan los estudios bajan vienen del altiplano son llevados en camiones como que si fueran perdone la expresión animales todos amontonados etcétera la gran pregunta era ¿qué hubiera hecho el señor jesús si él dice que es el buen pastor que ha venido a dar la vida por nosotros? la respuesta fue averigüemos cuál es la situación analicemosla y tratemos entonces de encontrar soluciones y así nace la pastoral de la tierra que recibe el nombre de pastoral porque el modelo es jesús el buen pastor esto ya desde el principio quiere decir que es una iniciativa que no tiene nada de ideológico que alguien podrá discutir bueno puede ser puede existir de veras acciones humanas sin ideología que es un punto que se puede discutir ¿no? que no tiene nada tampoco de revanchismo sino que sencillamente es una respuesta de sensibilidad cristiana delante del dolor y del sufrimiento humano de miles de campesinos que no son tratados como personas entonces la pastoral de la tierra es una serie de acciones articuladas para poder resolver esos problemas que van desde que se les paguen los salarios justos que se cumplan las normas de seguridad en los trabajos que hacen que tengan horarios razonables de trabajo que gocen de los de los de las responsabilidades que la ley manda a los dadores de trabajo etcétera etcétera esa es la pastoral de la tierra una respuesta desde la fe cristiana a una situación de miseria y de pobreza de los que son mano de obra en las grandes fincas que al final una finca de café cuando llega al corte de café si no hay esta mano de obra el café se cae y se pierde o sea que son ellos realmente los que producen la riqueza que va después a parar en aquellos que son los dueños de la tierra este balance monseñor entre obviamente yo creo que un país necesita un crecimiento económico para salir adelante indudablemente yo mencionaba en un momento la controversia que su figura genera en diferentes depende del punto donde se mire por ejemplo como percibe usted que es visualizada su posición internacional y nacionalmente bueno internacionalmente nosotros mantenemos relaciones con sectores en Alemania en Suiza en Italia luego también alguna vez en Francia en Austria y en esos países donde ha habido un desarrollo de una cultura del trabajo y del valor del trabajo como actividad humana la posición hacia mi posición es siempre de apoyo es decir es una es una posición que que yo la encuentro no solamente de apoyo moral sino también de apoyo económico para los proyectos que nosotros hacemos en ese sentido tenemos relación con estas organizaciones eclesiales por ejemplo en Alemania tenemos una relación muy buena con el movimiento de trabajadores católicos que forma parte también de la organización mundial de los trabajadores católicos que tiene su sede en Bélgica con Holanda con Bélgica tenemos excelentes relaciones con estos sectores indudablemente que son países que han evolucionado en la democracia y que han evolucionado también en el tema de cómo tratar al trabajador porque el mismo trabajador ha hecho reivindicaciones que les ha costado años entonces ahí hemos encontrado siempre apoyo de hecho por ejemplo yo mantengo relación con algún diputado del parlamento alemán y con algún sector del parlamento alemán que son conscientes de nuestras necesidades y que las conocen y quieren ayudar a nivel nacional ahí es donde comienza el tema porque yo entiendo que yo muchas veces doctor Francisco me pongo a pensar en esto si yo hubiera sido si yo hubiera sido un terrateniente un finquero cómo hubiera yo reaccionado delante de alguien que me viene a decir usted no está tratando bien a sus trabajadores usted es un injusto usted tiene que compartir lo que tiene Dios quiso que todo fuera para todos y sin embargo usted está acumulando riqueza indudablemente que me molestaría en un primer momento porque es como que alguien viene a decirme usted tiene que compartir lo que tiene yo le puedo contestar es fruto de mi trabajo cuidado no es fruto de su trabajo porque hay cientos de trabajadores que hacen el trabajo por usted eso a veces me lo pongo a pensar no cómo hubiera yo reaccionado porque yo vengo de una familia de agricultores mi abuelo tenía una finca en Amatitlán mi padre fue agricultor fue campesino se fue a trabajar al Petén cuando comenzaron a dar las parcelas en el Petén entonces he vivido esa experiencia pero no a esos niveles de grandes terratenientes aquí en Guatemala el tema es que hay un egoísmo muy grande yo no lo generalizo hay un egoísmo muy grande en ciertos sectores formados por ciertas personas que les cuesta entender que no es asunto de dar una limosna sino que es asunto de ser justos y no es justo que como yo lo veo en el departamento de San Marcos que haya grandes extensiones de tierra dedicadas a productos de agroexportación cuando tenemos en el departamento problemas gravísimos de desnutrición crónica infantil y de hambre cuando yo comencé a visitar Tajumulco y Sibinal me encontré con personas que comían dos veces al día y cuál era su comida era maíz y frijoles tortillas y frijoles y hierbas carne solo cuando había alguna celebración en la aldea entonces esas contradicciones son las que a mí me han ido ayudando a entender bueno dónde me voy a colocar y cuando uno se coloca de parte de los más indefensos aquellos que no son indefensos no les va a gustar que uno tome actitudes de este tipo ahora por ejemplo monseñor definitivamente ya somos dicen 14 millones de guatemaltecos 15 ya el dato es hasta bastante inexacto y obviamente guatemala sigue siendo de los peores países casi que del mundo en desnutrición infantil en mortalidad materna todos estos flagelos que verdaderamente ya no deberían de existir sin embargo yo por ejemplo creo que que la búsqueda de las soluciones tiene que ser consensuada que el enfrentamiento digamos o la polarización pues no no lleva a caminar en su experiencia y usted acaba de mencionar muy bien pues bueno que alguien pueda sentir atacado su interés inicialmente pero yo creo que también los círculos empresariales no solo nacionales a nivel mundial ya tienen mucha claridad de que el capital más importante de un país es el recurso humano si nosotros tenemos guatemaltecos desnutridos guatemaltecos que no se desarrollan adecuadamente cuando usted habla de la nutrición infantil sabemos que los primeros tres años niños desnutridos ya no alcanzarán en el futuro su adecuado desarrollo es un beneficio para todos para las empresas para los ciudadanos el que damos de ejemplos como Alemania cuando hablamos de ejemplos de europeos etcétera obviamente la eficiencia del trabajo es muchísimo más alta es decir esta gente tal vez trabaja menos pero su rendimiento es mayor pero es gente que ha comido bien que ha dormido bien que tiene un lugar a un techo donde ir en fin como diría usted que deberíamos de caminar para buscar esos consensos que necesitamos bueno el enfrentamiento yo diría que es bueno como una crisis que se despierta pero la parte fundamental es que no vivamos sin crisis sino que al revés encontremos el camino sólido y correcto a darnos las manos a estrecharnos las manos a actuar como hermanos prácticamente y poder encontrar soluciones no y de hecho algunas veces a mí me han criticado pensando que yo soy una persona rígida en mis posiciones y como cuadrada en mi manera de pensar ¿no? pero en realidad no es así yo creo en el diálogo para mí ha sido muy iluminadora la encíclica del Papa Pablo VI que se llama su iglesia Ecclesia en suam donde él trata del diálogo y ahí encuentro una definición muy hermosa de lo que es el diálogo el Papa Pablo VI escribe el diálogo es el arte de la comunicación y yo estoy convencido que en este país hemos perdido la capacidad de comunicarnos lo cual significa hemos perdido la capacidad de dialogar ahora bien ¿de qué diálogo estamos hablando? es decir por lógica no es un monólogo en segundo lugar es un diálogo en el que las ambas partes tienen que escucharte escucharse y juntos llegar a consensos como usted muy bien señala de la experiencia que yo he tenido en diálogos sobre el tema de conflictos agrarios me he dado cuenta de cuán difícil es de parte a veces de las organizaciones campesinas mínimamente más de parte de los propietarios de tierra entrar a un diálogo en el que se perciba y se sienta la necesidad de los trabajadores entonces es ahí donde uno toma como una posición de mayor exigencia yo creo sí indudablemente que tenemos que dialogar pero que tenemos que partir de ciertas condiciones y principios que vengan a regular este diálogo de ese modo creo que juntos podemos ir encontrando caminos yo creo que tenemos que encontrarlo monseñor porque si seguimos en un enfrentamiento es bien difícil ¿verdad? así absolutamente lo que sucede es que cuando por ejemplo le voy a comentar una de las primeras situaciones difíciles que a mí me tocó enfrentar en el departamento fue aquel famoso caso de la finca Los Cerros donde estaba involucrado el banco metropolitano muy bien comenzamos de veras a buscar un proceso de diálogo pero por parte de los que eran dueños de la finca Los Cerros había una posición bien rígida ellos querían a toda costa que los trabajadores salieran y los trabajadores estaban ahí desde cuatro generaciones decían si aquí nacimos aquí hemos vivido no nos vamos a ir de aquí ¿cómo acercar estas dos posiciones? eso creó conflicto pero en un momento dado de la parte dueña de la finca que en este caso era el banco metropolitano la junta directiva etcétera ellos mismos se dieron cuenta que había que entrar a una negociación y se llegó a la negociación los campesinos recibieron lo que ellos estaban pidiendo y el problema entonces se arregló el tema es cómo mediar en diálogos efectivos exacto diálogos efectivos un ejemplo de que algo que se logra y que sucedió digamos en un caso pues controversial y un caso crítico pero usted mismo me da una respuesta al decir mire en este caso se pudo hacer es decir de que eso es lo que deberíamos de repetir en el futuro claro pero tengo otro caso este de la finca Clermont en San Pablo donde realmente la parte dueña de la finca no quiso tener ningún diálogo y entonces que hubo necesidad de hacer hubo necesidad de ir a los tribunales es este caso que le digo que durante 8 años acompañamos a los trabajadores y en que terminó este caso en este caso al final la ley le dio razón a los trabajadores y la parte la dueña los dueños de la finca tuvieron que darles una cantidad de tierra a los trabajadores para poder cumplir lo que la ley les estaba exigiendo que tal vez hubiera sido una solución que negociada no hubiera llevado no hubiera llegado a eso pero se pusieron muy muy rígidos pero mire yo creo yo creo que esto es lo que debe abrirnos los ojos a todos de que como yo le mencionaba al principio enfrentamiento no llega a nada puede desgastar puede causar dolor puede causar sufrimiento prolongarse y al final la solución pues ni a uno ni a otro lo mejor sería buscar el consenso que favorezca a todo el mundo hemos perdido sí la capacidad de dialogar y hemos perdido también la confianza en el diálogo no tanto en el diálogo solamente como metodología sino en la confianza en la otra persona que está dialogando si usted se da cuenta muchas veces los diálogos se hacen siempre dudando me estará diciendo la verdad o me estará engañando y entonces le pongo pruebas para ver si de veras me está engañando o no un diálogo así no funciona es un diálogo de sordos totalmente no se ve de sordos de ciegos porque obviamente no hay una apertura indudablemente los guatemaltecos nos tenemos que hablar yo creo que existe buena voluntad fundamentalmente esta noche nos vamos a tener que ir porque el tiempo se acabó pero los invito a que el próximo domingo estemos de nuevo acá con un señor Álvaro Ramazzini para seguir en esta interesante plática muchas gracias muy buenas noches y nos vemos la próxima semana con más